Luto en la cumbia, muere Eduardo Zapata Querebalú, músico peruano y fundador de Agua Marina, a los 70 años. Eduardo Lalo Zapata Querebalú, reconocido compositor de Agua Marina, falleció a los 70 años. El artista estuvo a cargo de las letras como Madre soltera, Amor, Amor, Llama de amor, Amiga, Me gusta pensar en ti, Forjador de sueños, Así es el amor, Un niño triste, entre muchas otras. La agrupación norteña lamentó el deceso de Lalo y envió un sentido mensaje por medio de sus redes sociales. Agua Marina es uno de los grupos de cumbia más simbólicos en el Perú y Colombia. La muerte del cantante a sus 70 años de edad causó consternación entre el público. Según relataron sus familiares, don Eduardo Francisco se encontraba delicado de salud, había logrado vencer el COP19. Sin duda alguna, el mundo de la cumbia llora su partida. Esta noticia entristeció a sus fieles oyentes debido a que esta agrupación de cumbia es una de las más simbólicas en el mundo de la cumbia.